Luna nueva habrá y vamos para allá Toma lo que encuentres que vamos a despegar El horizonte se comienza a dibujar Mientras despierta el alma y el demonio Estamos fuera del cristal Lejos de la fragilidad La luz ya no ocurre en la noche Podemos sumergirnos en su mal Nos escabullimos en la bruma Para dejar atrás al tiempo Salimos a un campo de trigo Atravesando las nubes y esquivando sus rayos Para así perder el miedo Y llegar a nuestro destino Para llegar Para llegar Rodeamos un cálido ademán Que despierta la calma Después de bailar Y en el silencio no hay ningún miedo Estamos más allá de lo que nos pueda pasar Hoy luna nueva y estamos ya acá Sin miedo a la oscuridad Nos sentamos a observar El horizonte se comienza a dibujar Mientras despierta el alba Quedémonos un poco más Un poco más Hasta que el sol nos cura Un poco más Ya estamos acá Hasta que el sol nos cura Un poco más Luján Hernández en la voz Julio Marino y Miri Clavarino en guitarra Parte de Luján y los psicodélicos ¿Verdad? ¿Quiénes faltan? Falta la mitad A ver Falta Manu, es Lominsky en la batería El chico de la data Después falta Mariano El chico del bajo Y después falta Neuen El maestro aire ¿Maestro? Maestro aire O el trompeta O trompeta Señor trompeta Aunque toca el saxo Pero bueno Bueno Y Julio Marino Es el riñón Izquierdo Izquierdo ¿Y Miri? El riñón derecho ¿Por qué? Es una historia muy interesante Porque era el día del guitarrista Y no nos habían dicho feliz día Entonces empezamos a acosarla a Luján Y diciéndole que era una mala persona Por no decirnos feliz día Y nada Yo no sabía que era el día del guitarrista Entonces dije Qué feliz día que y googleé Y decía día internacional del riñón Entonces dije Bueno Feliz día riñón Y gustos son dos Y él en realidad es zurdo Y ella ya bueno Y está Así que Entonces viene bien Sí Quedó De hecho En mi otra guitarra Tengo el El riñón Ah mirá vos Todas las guitarras Están chocando Punito Chocando el puño Bueno google así lo quiso O sea Fue una cosa así Era el destino Salió Ahora qué mal Porque pensó el riñón El día del riñón Más importante Que el día del guitarrista La biología tal vez tenga razón Pero Pero no se necesitan Dos riñones siempre Claro Eso es cierto En cambio guitarrista Hacen falta guitarristas Chicos Dos fechas Vienen Sí ¿Qué se viene? El mismo cuatro Sí A ver ¿Cómo van a ser con eso? Re loco El cuatro tenemos En Torkins Tocamos allá A las catorce Aprox Y después volvemos Y tenemos el Festindi Junto con Ampi Y los chicos de Rompeviento Ampi que estamos hablando De Amparo Muñoz Muñoz Sí la banda Bien Amplificado Y en Torkins Tienen la fiesta Del aniversario De la ciudad Sí Del cambio de nombre Sí Tocamos allá también Y con un montón más Va a ir circo japonés También Va a estar piola esa fecha Va a haber un montón Sí Sí Va a ser re larga Re piola Varios bandas ¿Y a qué hora Tocan acá? Porque yo te veo Como muy enganchada Y te vas a quedar ahí En el festival de Torkins Y a qué hora tienen que ir No Tocamos y nos vamos Lamentablemente Pero a la vez piola Vamos a empezar El Festi Empieza eso de las 21 Y arrancamos Igual no vamos No voy a decir más detalle La idea es que sea Medio sorpresa Todos tienen que llevar Eso sí Un sombrero Un sombrero raro Bien El sombrero más raro Ganó un premio ¿Dónde va a ser? En la Macanuda Un espacio Acá abrió hace poquito Está buenísimo Acá nomás Moreno Sí, acá nomás Ayer tocamos Ayer tocamos Nosotros tres Justo Porque tenemos también Un trío de tango Boleros y folclore Y nos invitaron Es un lugar re piola Re cálido Y te tratan con mucho amor Bueno El trío de tango Que se llama Sopermi La gente se prendió Se enganchó Ah, sí Faltó No, llegaron a bailar Pero cantaron con nosotros Sí, ya se ve Sí, ya se ve Es re lindo Lindo Bien ¿Por qué Luján Y los psicodélicos? A ver Quiero encontrarle Una respuesta más profunda A eso Todavía estoy investigando Para darle profundidad Pero en realidad El nombre surgió Porque antes con Julio Y con Nehuen Castelo Teníamos Éramos tres nomás En la banda Eso hace mucho El mismo año que pasó Que me invitaste Al fin del año A ciclo 3 Cuando viniste a ciclo 3 Sí, ahí A la mitad de año Me empecé a trabajar con él Y con Nehuen Y bueno Íbamos a tocar en la sala Un espacio que cerró ahora Y no sabíamos Yo quería que ellos Tuvieran un nombre Que no fuera solo Luján Porque en realidad Me habían invitado Así como Tuki Y bueno Empecé a hacer Hice una encuesta Y le pregunté a gente A ver Tiren ideas Y salió Los supersónicos Los psicodélicos Y no me acuerdo Que otros más Pero me acuerdo Claramente Todavía no estaba La anécdota De Los riñones Porque si no Era Luján Y Los riñoncitos Que hubiera sido Muy lindo Son los más importantes De la Igual Nehuen Claro Quedaban afuera Los otros Pero bueno Se les buscaba otro órgano Y nada Ganó los psicodélicos Que se lo tiró Mi hermanito Si me estás viendo Bro Hola Gracias Debe estar Debe estar viendo Sí Estaba durmiendo No, tal vez durmiendo Sí Es que es Géminis Yo les quería consultar El tema de las composiciones De las canciones Cómo lo manejan Cae alguno con una idea Y como la tira ahí Y todos le van agregando cosas O tipo Yo traje esto Y esto se toca así Cómo Cómo son Esos procesos De creación Psicodélicos O sea Los temas en sí La mayoría Excepto uno Que lo hicimos Entre los dos Los compongo yo Y después ellos Les hacen los arreglos Tipo Les hace una guitarrita Bajo Percu Y más cositas Sí, es Loopear todo el tema Y ver qué es Sí A veces estamos horas Con un solo párrafo Para ver Tuki-tuki Que eres humano Está bueno Porque por ahí Alguien No sé Se le ocurre Una forma de encarar Una parte Que es completamente Diferente En cuanto a género Por ahí hay un mismo tema Que tiene tres géneros Y va cambiando Sí Bueno, está peor Estás armando El spank Y tiene re Ah, sí No, y el que Hay uno que compusimos Con Julio Terciopelo Mil de mente lo digo Terciopelo Julio solo hace Señas con los ojos Sí Bueno, no por callos Sino porque Somos tan vacíos Que no le dimos micrófono No le dimos micrófono Pobre Julio El riñón mudo Hablaste de composición Recién Nacho Te preguntaba Y a mí me llama la atención En una de tus letras Que nombrás A la línea De colectivos 516 ¿Verdad? Sí Dos cosas Lo tomo Ahí nomás De mi casa O sea Y fue el primer colectivo También que aprendí a tomar Yo todavía no lo tomé Voy a ser sincera Vamos a hacer un viaje ahí Y vamos a tocar el tema En el colectivo Igual siempre La canción va a salir distinta Siempre que estamos por tocar O tenemos una fecha Pasa la 516 Ese día Es re lo que es Sí Nunca habrá que eso Pero cuando vamos a tocar Pasa la 516 Cábala Cábala Tal vez estés más atenta Claro A si pasa o no Ese día Sí, puede ser Bueno, y entonces Espera, divagué ¿Qué pasaba con la 516? ¿Por qué? Y le compuse la canción Porque Bueno, le quería hacer ese tema Además como que más Entre todo Que aprendí a tomar ese colectivo Y otras cosas Gente que me he cruzado ahí Como que me aprendí a soltar más Ajá Y entonces ese tema Habla sobre soltarte un poco más Sobre dejarte llevar Claro Y además Dejarte llevar Bar Otra referencia a otro tema Ah, sí, autorreferencia Y nada Era un one take challenge ¿Lo dijo bien? Era un reto que se hizo en Instagram Que tenías que tomar Hacer un tema En solo una toma Y armé eso con el video Y lo grabé a escondidas Y nadie se dio cuenta ¿Viste? Que grabé los pies Que está ahí El chofer de la 516 Que va duro Encima con unas gafas de sol El repachero estaba Ahí se dio Bueno, qué interesante ¿No? Eso que Una cosa que parece Absolutamente simple Igual que de hecho Lo es Casera Salga esto Y que tiene que ver Con cosas más profundas ¿No? Que tiene que ver Con esto que Que nos contás Sí Y Bueno, esta Si Julio se quiere Acercar al micrófono La contesta Y si no Siguen Ustedes ¿Qué tiene De a dos? ¿Qué tiene De distinto Claro Luján y los psicodélicos A otras bandas De Bahía Más que distinto Para mí Tiene mucha personalidad Me parece Que los temas Al estar Pensados Que originalmente Los pensó ella Para ir Venir acá Y tocar una guitarra Que nosotros Le podamos Agregar más No voy a decir Mejorar Porque no se puede Mejorar Pero Bueno Eso lo está diciendo Yo Pero Si Si le podemos Dar un aporte Más Desde Nuestro Estilo Desde nuestras Influencias De todo ese conjunto De cosas Que somos Me parece Que eso es lo más Divertido Y Sí No sé Si la sigo Diciendo Pero Me parece Que eso es Lo que Como la principal Característica Que no Sé Si todo el mundo La tiene Tienen mucha Personalidad Mucha personalidad Y Lo que Lo que está bueno Es justamente Tener eso Esa libertad De poder Decir Bueno Yo traje esto Está re bueno Vamos a cambiarlo Por ahí un tema Un día suene de una manera La otra semana Totalmente distinto Porque a alguien Se le ocurrió algo Y dijimos Uy Nos metemos por acá también Claro Y entonces No es No es tipo decir Bueno Acá está el tema Esto así Así Y Tocar Es más como Pintar Nos trae un Un cuadernito Para colorear Y Los colores que salen Bueno Son nuestros Bueno Y salen Y como estamos En el cierre Ya de De decirme la verdad Y están hablando De la personalidad Y de esta libertad Que tienen Les vamos a pedir Que sean ustedes Quienes cierren Este Este programa Nuestro Muchas gracias Lo vamos a escuchar Bueno El anterior Que no lo dije Se llama Cosmopolita Y este que continúa Se llama Meraki Bien Así que bueno Bien ¿Listo? ¿Listos? ¿Están listos chicos? Tu existencia produjo un rame En mi ser Y aunque sé que yo Junto a ti Nunca estaré Cosecho todos los días Motivos Motivos para verte sonreír Y no vengo a detenerte Por los sentimientos Que cargo yo en mí No Sino que vengo a regalarte Lo mejor que puedo dejarte Para Tu viaje Para Tu viaje Hey Hey Rumbo al espacio Junto a Ademán Llegarás Donde miles de estrellas Junto a ti Y brillarán Hey No dudes De quién eres Ni de tu poder De las galaxias Que pudiste alcanzar Y aunque a tu lado No esté Hey Quiero verte florecer Ninguna tormenta te derribará Sabiendo que eso siempre estará Y yo seré feliz Sabiendo que tus deseos Se cumplirán Rumbo al espacio Con tu Ademán Llegarás Donde miles de estrellas Junto a ti Y brillarán Hey No dudes De quién eres Ni de tu magia De las galaxias Que pudiste alcanzar No, no dudes De quién eres Ni de tu poder De las galaxias Que pudiste conquistar Te dejo mi Te dejo mi Te dejo mi deseo Te dejo mi Te dejo mi Te dejo mi mejor deseo Te dejo mi Te dejo mi Te dejo mi deseo Te dejo mi Te dejo mi Te dejo mi mejor deseo Te dejo mi Te dejo mi Te dejo mi deseo Te dejo mi Te dejo mi Te dejo mi mejor deseo Para tu viaje espacial Miri Clavarino, Luján Hernández, Julio Marino Parte de Luján y los psicodélicos Gracias por haber venido hasta acá Y el viernes, entonces, recordamos En Turquins Y La Macanuda La noche, ¿verdad? En La Macanuda Bueno, nos encontramos allá, entonces Nacho Urrupuru, gracias Señor Cristian Jiménez en la operación de audio El señor Reito en la operación de video Hasta el próximo, decime la verdad